Este martes 16 de febrero, en las instalaciones de la Gobernación de Orellana, se realizó el Consejo de Jefes y Tenientes Políticos de la provincia, donde el objetivo es articular un trabajo coordinado como enmarca el Plan Nacional del Buen Vivir. Con todos los compañeros tenientes políticos y jefes políticos en busca de fortalecer nuestro conocimiento político en territorio, para ello se ha invitado a representantes de los diferentes ministerios, entre ellos estuvo el Ministerio de Educación del Distrito de Educación de aquí en la provincia, quien nos ha manifestado, nos ha informado muchísimo sobre la política educativa en la provincia, que es prácticamente un caso muy importante para nosotros conocerlo de fondo, porque eso nos permite hacer una réplica real en territorio con padres de familia, con los profesores, con estudiantes y con toda la población que debe de conocer lo que este gobierno está realizando en materia educativa. Una de las preocupaciones más grandes de este gobierno es el tema de seguridad ciudadana, de tal manera que debe de existir una correlación directa entre la policía y la parte política, de tal manera que por eso es que hemos invitado a los señores policías para que nos den toda la orientación, la información de cómo se lleva adelante los procesos de control ciudadano que se ejecutan a través de los operativos. Los señores nos están dando la explicación correcta y de hecho pues asumimos nosotros el compromiso de mantener ese tipo de relación de trabajo entre la policía y nosotros, y de esa manera brindar la seguridad que realmente requiere la población. Visítanos en nuestra cuenta en Facebook, Gobernación Orellana, en Twitter, arroba Gobernación Orellana, en nuestro canal de YouTube, Gobernación Orellana.